... Por casi dos horas la Fundación Defendamos la Ciudad expuso ante la Comisión de Vivienda de la Cámara para denunciar una serie de presuntas irregularidades cometidas por los directores de obras de los municipios de Valparaíso y Viña del Mar en el otorgamiento de permisos de construcción. Según la agrupación, dichos funcionarios cometieron omisiones e infracciones para favorecer al menos 40 proyectos inmobiliarios en ambas comunas durante los últimos dos años, situación que se estaría replicando en otras ciudades del país, según explicó su presidente Patricio Germán. Con el ardil de que o no saben calcularlo, o no saben proyectarlo, o no saben leer la ordenanza general, o no comprenden las circulares que emite la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda, muchos directores de obra, no todos, se equivocan, que es la palabra que se utiliza en Chile, equivocar, error, para permitir que los solicitantes de permiso de edificación, en vez de construir un volumen determinado, en metros cuadrados, pueda construir más altura y más volumen. Para los diputados Pablo Kast y Osvaldo Urrutia, el tema debe ser investigado, puesto que de confirmarse los hechos denunciados, se estaría incurriendo en faltas de dos tipos, ilegalidades dolosas y falencias reglamentarias derivadas de vacíos legales. Hay un vacío en cuanto a la discrecionalidad que muchas veces tienen los directores de obra y las organizaciones que regulan esto, para que edificios que no tienen un sentido común para los vecinos y sobrepasan muchas veces la norma, existan, y las consecuencias de hacer esa urbanización mal hecha o excederse un poco con el impacto en el entorno, no tienen consecuencias. Si es así, si hay errores de implementación de la norma, es porque la norma no es clara. Y es ahí donde entra el papel de los diputados, para perfeccionar la norma y quitarle todo grado de discrecionalidad y hacerla lo más clara posible para que no se vuelvan a cometer errores de esta naturaleza que afectan a los vecinos. Para el diputado Rodrigo González, en tanto, los hechos denunciados son particularmente graves, razón por la cual pidió al organismo las copias de las querellas ingresadas en tribunales. Yo por lo menos estoy dispuesto a hacerme parte de esas querellas, ojalá la Comisión de Vivienda tome esa medida y posiblemente, digamos, que pudiera establecerse también sobre esta situación que está escalando y que es una situación de nivel nacional, a lo mejor pensando en voz alta, abrir una comisión investigadora sobre esta situación, de tal manera que se evalúe en forma sistemática cuánto las normas de vivienda y urbanismo en todo el país nos están cumpliendo en esta materia y qué medidas rectificatorias se pueden aplicar, así como cuál es la labor legislativa que nos corresponde a nosotros para modificar sustantivamente la ley de vivienda y urbanismo. Cabe recordar que en mayo pasado la Fundación Defendamos la Ciudad se querelló contra los directores de Obras de Viña del Mar y Valparaíso por el delito de prevaricación administrativa, el cual se encuentra en etapa de investigación.